El alcalde distrital de Santiago de Caos, señor Enrique del Campo Cisneros, sostiene que en una última reunión que tuvo en la dirección regional de la Policía Nacional con el general Juan Vallejos Mori, la comisaría del sector recibiría como donación unidades para la labor de patrullaje en el distrito. Nosotros, con el apoyo del COSICOP, de la subprefectura y la Municipalidad de Seguridad Ciudadana, acudimos a una invitación por parte del general Juan Vallejos Mori, y se logró, luego de la exposición que se tuvo, se logró el apoyo de una camioneta San John, inmediatamente para nuestra comisaría de Cartabio, y en 10 días también una unidad, otro patrullero, ya reparado, y una motohonda, que va a ser para lo que es, en cierto modo, el patrullaje, y lo que son las diligencias que están solicitando, el alférez Guillén, para poder dar cumplimiento a toda su operatividad que ellos tienen todos los días. Una de las motivaciones que impulsa a la autoridad a gestionar es el mal estado en que se encuentran las actuales unidades. Bueno, ante todo, desde el año 2015, nosotros hemos venido ya como municipalidad accionando temas de apoyo a favor de la Policía Nacional. Sabemos de que las unidades, en cierto modo, cada dos, tres años ya de un uso, en este caso, intensivo, que se le ha estado dando a las unidades, ya se han deteriorado, ya han quedado inoperativas, y eso, en cierto modo, puede generar quizás una ventaja a lo que es la delincuencia. Resalta que el apoyo que brinda la comuna se basa en informes fehacientes en base a la necesidad. Ante esa situación de que las ocurrencias han estado creciendo últimamente, se ha tomado la decisión de poder acudir al general para poder establecer, ante esa situación también la dirección general regional de la Policía Nacional, a cargo ahora del general Juan, Juan Vallejo Mori, creo conveniente destacar ya al alférez Jesús Guillén, quien informó mediante un documento de la situación que se está viviendo, falta de recursos policiales, falta de unidades para poder trasladar a los detenidos y hacer todo el tipo de rondas. Nosotros estamos apoyando con el tema del serenazgo y los patrullajes integrados. Se espera que en las próximas unidades que lleguen, cumplan verdaderamente el rol que corresponda. Eso no es, en cierto modo, un complemento nada más. Se elevó al CODISEC, CODISEC trasladó, porque yo tengo participación en el COPROSEC, un informe importante, nace de la necesidad de nuestra comisaría, se eleva al COPROSEC y el COPROSEC lo dirige directamente al CODISEC para las acciones pertinentes, y es que fue tomado y al mismo tiempo se llevó a concluir de que ese es necesario, implementar más nuestra comisaría y esa fue la decisión que se tomó ese día. ¡Gracias!